Música Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a esta entrevista importante en relación a una actividad que se va a desarrollar el 1 de abril aquí en la ciudad de Paiyaco y antes que todo, antes que iniciar esta entrega de información para usted, vamos a saludar a toda la gente que nos está viendo en Río Bueno a través de Canal 75 Intracom a la gente que está en Lago Ranco y también en Futrono a través de Canal 75 Coopre el Cable y por supuesto los dueños de casa, Canal 15, Diario Sur, Televisión, Socoepa Cable y le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado a esta jornada, a Don Rubén Parada, quien es presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región de los Ríos Don Rubén Parada, bienvenido aquí a Radio Diferencia, ¿cómo está? Buenas tardes a todos los auditores, efectivamente nos encontramos realizando una visita durante el día de hoy acá a la comuna de Paiyaco con el objetivo de dar a conocer una actividad que nuestra Asociación de Consumidores se encuentra desarrollando y cuyo, digamos, punto final va a ser el día viernes, primero de abril, desde las 9 hasta las 14 horas en un costado de la plaza, precisamente en O'Higgins con Barro Sarana O'Higgins con Barro Sarana, y la actividad se va a desarrollar en torno a mercados de la tierra, construyendo los mercados de la tierra Así es ¿Qué importante concepto? Bueno, este es un proyecto que la Asociación de Consumidores va a realizar durante todo el año 2006 en la región de los ríos Lo que se pretende es generar un espacio de encuentro entre pequeños agricultores y productores locales de fruta, de verduras y diversas actividades o diversos productos relacionados con la tierra entre los productores y los consumidores y la idea, y aquí es, digamos, donde entra nuestra organización es ser un puente que permita ir acercando en forma mucho más concreta a partir de estas actividades a los consumidores y productores de la región de los ríos con el objetivo de que los consumidores vayan conociendo y adquiriendo la diversidad de productos que se generan en nuestra comuna, en nuestra región En caso concreto, por ejemplo, en el tiempo de verano tenemos lo que son las frutas manzanas, ciruelas, durazno, maqui y hay diversos productos que, de otra manera, nos brindan la región, nos brindan este clima y que deben tener un valor mucho más importante por parte de los habitantes de la región de los ríos ¿Quiénes van a estar participando en este gran jornada? En este momento nosotros estamos invitando a diversas organizaciones de la comuna como el Comité de Productores Orgánicos de Payaco la Asociación Camino al Futuro, ANCAFU, que también comprende, digamos, a productoras de la comuna Painamuri, que es otra organización que también formaría parte de este encuentro El objetivo que pretende es, por lo menos, esta actividad es, lo que dije anteriormente, darle un espacio porque creemos que los productores de nuestra región hoy día, uno de los aspectos centrales está relacionado con la carencia de canales de distribución de sus productos y la idea nuestra, precisamente, es potenciar ir tendiendo ese puente como organización a partir de este proyecto que es un proyecto financiado por la Corfo dentro del programa de difusión tecnológica regional y que son los que financian el proyecto durante todo el año 2016 y que va a realizarse en cada una de las comunas de la región O sea, son 12 jornadas, 12 actividades y parten en Payaco Partimos en Payaco precisamente por la importancia que tienen en esta comuna los productores orgánicos de la región Esto es una comuna que se destaca por ese aspecto por la cantidad de productores y a la vez también por el compromiso que existe por parte de las autoridades en potenciar, digamos, este tipo de organización Uno siempre se escucha cuando se habla de productos locales hay de repente ciertas quejas en cuanto a los precios que son muy caros que de repente no sale más barato ir a comprar a otro lado o quizás comprar otros productos Hay una temática bastante... Hay una problemática en ese sentido en cuanto al valor productor La verdad es que si bien hoy día ese es un aspecto que sale en algunos momentos en la discusión no es menor que hoy día en la medida que se establezca una relación productor-consumidor en forma directa es factible conversar con el productor Si yo voy a un supermercado que es una situación que nosotros recurrimos a diario nadie va a negociar el valor de un producto La gente compra y acepta lo que se nos impone En la medida que se generan estos canales en forma directa efectivamente es factible que se produzca una relación directa con el productor de confianza y a lo mejor en algún momento se pueda generar una baja de precio no lo sabemos pero sí hay aspectos que también hay que rescatar desde el momento en que uno le compra a un productor local puede tener acceso a la información de si el producto se utilizó fertilizante qué tipo de fertilizante si se utilizaron químicos o no se utilizaron o sea, hay un valor de por sí mayor al adquirir un producto local no solamente en el aspecto de qué se utiliza sino que también en términos económicos en la medida que nosotros privilegiemos lo que son los productos locales evidente que vamos a estar reforzando también la economía de la región es factible que hay nuevos puestos de trabajo es factible que si existe una alta demanda de parte de los consumidores también hayan nuevas áreas de tierra digamos que se dediquen a la producción de estos productos o sea, hay toda una cadena detrás que permitiría generar una economía distinta a nivel regional desde el punto de vista de la agricultura y a la vez no es menor también que si bien estas cosas no se dicen pero no se dicen habitualmente o no se toman en consideración evidente que no es lo mismo que se utilice un camión que viene de 800 kilómetros cargado de productos a que yo vaya a 50 o 100 kilómetros a conversar con el productor en términos de daño y consumo de combustible las carreteras también generan un impacto todo sufre de impacto todo, todo está de una u otra manera relacionado del daño y es evidente que las ventajas que tenemos al adquirir un producto de carácter local es mayor que las desventajas y eso a lo mejor eso si implica pagar 50 pesos, 100 pesos que son como las diferencias que se pueden producir está bien pagado si consumimos o elegimos un producto local ¿hay más oferta que demanda? yo diría que en este momento pareciera que existe una menor demanda de productos por parte de los consumidores los consumidores hoy día no se han apropiado de este concepto de la producción de carácter local los consumidores en general en conversaciones que hemos mantenido con los productores orgánicos hay un segmento dentro de las clases sociales que si se ha sentido atraído que son los más jóvenes hay gente más joven que tiene y también gente que tiene un cierto poder adquisitivo para adquirir estos productos de carácter local entonces lo que nosotros perseguimos como asociación de consumidores es generar también un impacto de carácter masivo por parte de los consumidores en general para que empiecen a adquirir estos productos locales presidente aquí también a medida que vamos conversando nos vamos dando cuenta de otros de otros temas también donde falta porque si nos damos cuenta ya el producto local es sano podemos saber de qué está preparado lo que se ocupó para su preparación su producción hay problemas de comunicación también para entregarle a la gente la educación en forma prácticamente práctica para que ellos vayan entendiendo también lo que significa comprar aquí al vecino o al productor local que está en Pichirubuy en Roumen o en Itropuy en vez de ir al Unimar o a otras empresas yo diría que en ese aspecto este proyecto también tiene un sentido de rescate muy bien en qué sentido por ejemplo yo pertenezco a una generación que sus padres eran campesinos y por lo tanto en parte importante de las poblaciones en la cual viven algunos habitantes de la región nuestros padres hacían la huerta y teníamos cierto las mergas de habas las mergas de arrejas de papas de coro entonces por parte de ahí hay una generación como la de uno que sí tiene una valoración por nostalgia de ese tipo de productos pero también viene toda la generación después de uno que de una u otra manera ha estado alejada de la importancia y del valor que tienen los productos de la tierra y especialmente los productos locales así que precisamente desde ese punto de vista también tiene que generarse un aspecto de carácter educativo y ahí es donde entra la importancia de estas ferias de carácter público que si bien hoy día se realizan en la región pero se realizan yo diría una vez al año dos veces al año ahora sabemos que con esta política de descentralización se ha estado llevando esta feria rural que se hacía en la comuna de Valdía se ha estado realizando en algunas otras comunas pero son esfuerzos muy aislados todavía lo que nosotros pretendemos con este proyecto es aportar un granito de arena para que las autoridades también vayan generando mayores cantidades de iniciativas en torno a potenciar a estos pequeños agricultores y este proyecto también contempla precisamente para aquellos que participen de 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 estas ferias como el caso de la feria que vamos a hacer la próxima semana en Payaco que por lo menos ya hasta ahora habrían aproximadamente entre 16 a 20 interesados en participar de la feria aquellos que participan de esta feria que son productores van a contar también con apoyo en términos de talleres de capacitación visitas a experiencias similares que se están desarrollando en el país y que llevan uno o dos o tres años un poco más de avance como el caso del sector la herradura en Coquimbo en la región metropolitana hay otra experiencia y en la octava región en la comuna de Penco también hay una experiencia similar lo que nosotros pretendemos que este proyecto sea el inicio de de iniciativas que permanezcan en el tiempo de que los mercados de la tierra o las ferias agrícolas se conviertan en algo mucho más permanente de la región y que de otra manera vayan dándole identidad a esta región como una región agrícola aquí hay comunas que jugaban un rol importantísimo hasta la década de los 70 en el ámbito agrícola o sea en caso concreto la comuna de San José de la Mariquina que es un valle era un valle que se destacaba por el aporte de digamos del sector agrícola que generaba en ese caso a la provincia de Valdivia hoy día lamentablemente este desarrollo agrícola se vio amenazado porque desde la década del 70 en adelante se implementa una política que persigue generar toda la industria forestal en desmedro precisamente de los terrenos que estaban dedicados a la agricultura así que esto va como en el rescate precisamente de que nuestra región debe darle un valor sustancial a los productos que vienen de la tierra y quien nos dice que a lo mejor no cuesta nada soñar con que en el mediano plazo o en el corto plazo podamos generar una canasta básica de productos que es factible porque normalmente una de las deficiencias que se señala como para mantener la agricultura en la región es que son de temporada entonces tenemos que supuestamente lo fuerte que se nos vende es que está entre los meses de noviembre hasta marzo que es lo fuerte de la agricultura para los pequeños agricultores nosotros decimos que eso puede ir revirtiéndose ahora mismo tenemos productos que son de otras estaciones distintas el caso de la murta que hoy día se está consumiendo que pertenece a otoño tenemos después el caso de las diferentes variedades de hongos el chandy que llaman algunos los loyos y una serie que también pueden formar parte de esta canasta básica lo que tú mencionabas los chupones hoy día algunos en el verano me tocó vivir esta experiencia están haciendo licor de chupón licor de chupón que no necesariamente entonces refleja que se puede consumir ese producto en el verano que es la producción sino que lo podemos consumir de una manera distinta también se está haciendo el licor de maqui o sea hay una serie de productos que en la medida que adquieren otra etapa ya no solamente en la etapa natural pero también conservando por estos mismos productores que pueden adquirir una estacionalidad distinta y se rompe la estacionalidad que es de los típicos productos en cada estación exacto tenemos tenemos la solución tenemos los productos pero tenemos una región que cumple con los índices más altos de odesidad en el país en la región de los ríos y hay un problema aquí entonces que no se puede llegar a esa generación que vienen y donde de una u otra forma se les dice hay frutas hay verduras y tenemos variedades coman sano coman saludable pero no se cumplen las etapas o sea no se cumple lo que se quiere eso es preocupante bueno y ahí entramos a otro a otro aspecto que tiene que ver con los medios de comunicación en qué sentido nosotros creemos que se requiere que existan leyes que regulen en forma mucho más clara lo que es la publicidad de la comida chatarra en desmedro de la comida que es más natural diría que hay ya experiencia igual hay países que han avanzado por ejemplo en en el Reino Unido a la cosa de 15 días atrás se aprobó una ley que restringía la publicidad en medios de comunicación de comida chatarra eso es factible avanzar a pesar de la resistencia que encontramos en algunos en algunas leyes por parte de las grandes empresas es factible ir avanzando y estos son pequeños gestos desde abajo por lo menos desde la base social que pueden ir generando un ámbito o unas costumbres distintas eso debe ser estimulado por las autoridades y para eso es importante que en este año que son de elecciones municipales las diversas autoridades municipales los diversos candidatos que se quieran proponer para ocupar los sillones municipales deberían tener una política importante en torno a esta materia y ahí es esencial y lo conversamos durante la semana con la presidenta regional de los agricultores orgánicos es esencial que existan centros de distribución en cada una de las comunas de la región pero centros de distribución que sean atractivos que se conviertan en algo más que por cumplir sino que un atractivo turístico para aquellos que visitan cada una de las comunas de la región para que adquieran estos productos que sean accesibles y a la vez como dije anteriormente estimular la diversidad o sea darle un valor real a estos productos de la tierra creo que eso es importante y en la medida que las autoridades se comprometan con eso también los ciudadanos los consumidores van a poder tener acceso si esto pasa también por la capacidad de acceso a estos productos no solamente por el valor sino que por la capacidad de acceder en forma mucho más directa a estos productos que son mucho más sanos bueno de hecho hay un avance en esa materia en materia legislativa ya los locales porque en cada establecimiento educacional dentro o en el interior había locales donde se entregaba mucha comida y eso ya cambió usted o sea hay medidas que se están tomando es negable que no hay que desconocerla pero se requieren mayores avances mucho más concretos y recursos mucho más importantes para de una u otra manera estimular aún más la producción y el consumo de este tipo de productos estamos dialogando a esta hora de la tarde junto a Rubén Parada presidente de la asociación de consumidores y usuarios de la región de los ríos haciendo una importante invitación de lo que va a pasar el 1 de abril en torno a mercados de la tierra región de los ríos y el otro lado que pasa con el lado de los productores como están ellos como se siente con este tipo de iniciativas que los ayuda bastante por lo menos a ellos lo que les lo que les entusiasma es que precisamente este tipo de proyectos en la medida que el proyecto contempla también que nosotros como asociación de consumidores somos quienes vamos a instalar los puestos les soluciona un problema que es el problema de distribución hoy día es común encontrar muchos de estos productores afuera de los supermercados en las comunas que tienen que vender sus productos entonces nosotros lo que estamos haciendo como dije anteriormente es aportar un grano de arena para decir saben que en la medida que vamos a hacer esta feria no se preocupen y ayer incluso tomábamos contacto telefónico con varios productores y nos preguntaban ¿cómo lo van a hacer con el puesto? nosotros decimos mire la asociación de consumidores va a tener el puesto levantado al momento que ustedes lleguen y se den inicio a la feria a las 9 de la mañana en este caso o sea desde ese punto de vista nosotros suplimos una deficiencia que ellos tienen que es el espacio físico donde puedan exhibir sus productos eso contempló el proyecto por lo menos que es la compra de 12 toldos que son los espacios que se van a dedicar para que ellos dejen ahí la producción una consulta en cada comuna donde estén productores locales ¿cierto? o es uno que van a ver por la región lo que nosotros estamos tratando de establecer es comunicación con productores locales de cada una de las comunas donde vamos a estar eso no impide eso no impide por ejemplo que si este programa está siendo escuchado por un por un productor de una comuna cercana a Paillaco pudiera acercarse también y participar dentro de la feria lo puede hacer así es no es viniendo el día viernes o tomando contacto con algunos productores de acá de Paillaco que van a participar en esta feria o sea no es excluyente en ese sentido las comunidades las comunas que se encuentran cercanas a Paillaco por ejemplo si hay algún productor que tiene la disponibilidad y tiene los productos puede venir el día viernes a hacerse parte de esta feria o sea pero en el mismo día puede llegar puede llegar el mismo día y si hay puro y si llegan tres productores que venden papa maíz poroto lechuga no hay ningún problema que tengan todos la misma variedad el consumidor tendrá que elegir hacer rígido en torno a los precios que ellos mantengan claro el consumidor tendrá que optar no es excluyente si hay repetición de productos nos estamos colocando como condición que cada producto que cada puesto va a tener que tener un producto distinto sería el ideal pero si vienen dos productores que tienen poroto no podemos negar el espacio esa es la idea ¿Hay llanco después? después estaría la comuna de la unión dentro de los alrededores capital provincial y entre medio digamos también estaría Valdivia perfecto ustedes ya lo saben entonces participen de esta importante actividad que va a ser el 1 de abril desde las 9 de la mañana desde las 9 hasta las 14 horas en O'Higgins con Barros Arana O'Higgins con Barros Arana ahí uno está en la plaza y en la esquina nos lo agradecemos por supuesto su visita y por traernos esta información tan importante la invitación a lo que va a ser esta gran actividad acá en Paiñaco así es hay otro aspecto que fíjate que no es menor que de una u otra manera producto de estos programas de televisión se ha ido colocando en el tapete digamos es la innovación en cuanto al aspecto culinario o sea las recetas que se pueden hacer hoy día muchas veces son mayores porque a veces creo que si no uno se va a hacer comer poroto tiene que ser porotos con rienda que es como el típico pero hoy día también hay otras recetas que se pueden ir implementando así como con la misma fruta uno puede hacer cuje pero también hay otras cosas licor lo que hablábamos recién se están mezclando alto los agridulces exacto ahí también no tiene por qué ser como tan encasillado el producto que estamos consumiendo si es fruta uno tiene que comer la manzana la manzana se come de diferentes formas pero también se pueden hacer diferentes recetas con la misma con la misma manzana lo que conversamos anteriormente hoy día existe el licor de maqui existe el licor de supón 5 o 6 años atrás o incluso menos no estaba en el mercado este producto o sea no es fome consumir sano digamos sino que se puede experimentar de diferentes formas lo que es el comer y aquí nos estamos dejando estamos dejando de lado también lo que pasa con otro que también puede formar parte del día de mañana a lo mejor en alguna comuna los productos del mar que también hoy día van teniendo bastante auge en variedades de recetas o sea creo que gastronómicamente muchos de estos productos pueden adquirir una diversidad de usos y de formas de ser ingeridos incluso medicinales incluso medicinales que es lo que a veces se dice si miran los niños chicos no les gusta el collayuyo pero el collayuyo se puede a lo mejor lo que no les gustaba era la variedad de cómo se cocinaba anteriormente cómo se hacía cómo se hacía hoy día a lo mejor se puede rescatar o como dice María José a veces muchas de las recetas están olvidadas y se puede ir al rescate de recetas que estos productos lo teníamos en dos o tres variedades se pueden experimentar nuevas recetas que a lo mejor las abuelas las tenían olvidadas en el tiempo y rescatar hoy día rescatar también una base culinaria que puede tener la región de los ríos y el maqui es un buen ejemplo porque se ocupa incluso en medicina allá se está ocupando harto maqui así es antioxidante jarabe y mucho más así que ya lo saben entonces señores y señores ocupen productos locales y participen también de las actividades que tiene desarrollada para la región de los ríos y todas las comunas que están viendo hasta ahora se van a dar en forma padulatina en el programa para que puedan participar también así es y antes de terminar el correo que tenemos como asociación de consumidores para cualquier contacto es acobaldelosrios arroba gmail punto com que es donde podemos recibir establecer comunicación para poder a lo mejor generar alguna agenda de trabajo por supuesto y contacto también tenemos el facebook que es asociación de consumidores de Valdivia también nos pueden buscar en facebook y hay una página que se llama mercados de la tierra mercados de la tierra de los los ríos punto cl mercados de la tierra de los ríos punto cl y el facebook que también tiene mercados de la tierra los ríos que en la cual pueden tener toda la información de este proyecto que va a desarrollar la asociación de consumidores durante todo el año 2016 y a consumir productos locales y a consumir productos locales eso es lo importante que lo vayan muy bien listo muchas gracias a la radio gracias